Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro set al senador Alberto Castilla. Él hace parte de la Comisión de Paz del Senado de la República. Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Senador, bueno, nos alegra que esté en Barranquilla y de verdad es importante que alguien nos pueda decir qué está pasando con la paz de Colombia. Usted que hace parte de esta comisión, ¿qué nos puede decir sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados con la FARC y que en estos últimos días han sido noticias por todo lo que está pasando y que ha generado una gran desconfianza? Bueno, lo primero que tengo que compartir es que efectivamente el éxito de terminar el conflicto y empezar una etapa de construcción de paz pasa por una excelente implementación del acuerdo. Y desde los primeros momentos ha habido posiciones críticas de incumplimientos por parte del gobierno fundamentalmente en lo que tiene que ver con generar las condiciones. Recordemos que lo primero que se supo fue que las zonas veredales transitorias a normalización no tenían las condiciones necesarias para que la insurgencia estuviera. Mientras tanto, las FARC fueron llegando a esas zonas y fueron acogiendo el calendario y el cronograma para la dejación de las armas. Eso es un momento que se fue superando. El país, el Congreso de la República rodeó la implementación, acompaña este proceso y se ha ido superando. Cuando se estaba a punto de llegar al diadema 180 ocurre el fallo que no se conoce completo, sino las notas de prensa que han salido de la Corte Constitucional con relación al FASTRAC, a este procedimiento legislativo especial que permitía que para avanzar en la adopción de las normas necesarias, se pudiera votar en bloque y no se podía hacer proposiciones que modificaran la iniciativa legislativa si no se tenía el aval del gobierno. Ahora, esa situación nueva, pues lo que hace es que la FARC, dicen, entra en una etapa de incertidumbre porque no hay garantía que se vaya a cumplir. De ahí en adelante el gobierno dice que sí, pero yo quiero hacer un llamado es al país, a la nación colombiana. Terminar el conflicto es supremamente necesario y hay que rodear las condiciones. Yo creo que el gobierno quizá cuando firmó sí se excedió un poco en creer que el Congreso aceptaba todo y que la Corte Constitucional aceptaba todo. Eso era como enviar un mensaje que no hay aquí separación de poderes. Sí hay separación de poderes, el Congreso cumple un papel, la Corte cumple otro. Lo que hay que buscar es cómo se armonizan esas decisiones de Estado para que se pueda implementar el acuerdo y avanzar hacia la construcción de la paz. Yo confío en que podamos salir de este embrollo, permítame la expresión en la que estamos, en esta etapa de incertidumbre. Las comisiones de paz han trazado como un camino. Han dicho, acudamos a la ley quinta que es el estatuto o el reglamento del Congreso y se puede votar al inicio de cada discusión de proyecto una proposición para votar en bloque y una proposición que niegue discutir las proposiciones que hagan parlamentarios que vayan en la vía de naturalizar el acuerdo, que no estén en concordancia con el acuerdo. Esos mecanismos se pudieran plantear, pero hay que buscar que tengan mayorías al interior del Parlamento. ¿Usted cree que las cosas están muy oscuras o muy grises en este momento? Bueno, yo creo que sí hay un escenario que no genera confianza para avanzar. No hay la implementación adecuada, ha sido un proceso lento. Recordemos que la ley de amnistía no se viene aplicando, que la jurisdicción especial para la paz requiere una ley estatutaria que no se está discutiendo, que entra una reforma política donde los diferentes partidos empiezan a plantear inquietudes frente a lo que se plantea de listas cerradas, bloqueadas, de lo que significa la posibilidad de hacer coaliciones, de por qué no se disminuye el umbral. Toda esa discusión de la política en el país, añadiendole a las condiciones de programas de desarrollo con enfoque territorial y los proyectos productivos para los excombatientes de las FARC, pues generan un escenario donde dice aquí hay que hacer los mayores esfuerzos porque se le brinde todas las condiciones de confianza y de esperanza a las FARC que se le cumple y que pueda abrirse el país a un nuevo escenario de democracia para que participemos políticamente los partidos minoritarios en unas condiciones distintas. Todo esto es lo que genera ese escenario quizá gris, como usted lo plantea José, en el que se encuentra Colombia frente a la terminación del conflicto y la construcción de la paz. Yo creo que el gobierno no se puede quedar tranquilo con tener un premio Nobel de paz con haber logrado la firma del acuerdo y los colombianos estamos y las colombianas esperando es que se implemente el acuerdo y se pueda construir paz. La verdadera razón de la firma del acuerdo es la implementación de los acuerdos. Esto va a generar muchos conflictos, va a haber muchos problemas. Sectores van a oponerse, como de hecho le están dando trascendencia a que Santris, si es ciego o no es ciego, y hacen un escándalo mediático como tratando de demostrar que no están diciendo la verdad. Y uno ve que la paz tiene muchos enemigos y sobre todo en algunos medios de comunicación muy poderosos que se comportan como bocinas políticas de sectores políticos tradicionales en nuestro país. En el eventual caso de que esto no avance, ¿qué pasaría? La implementación. Es una preocupación. ¿Todo para cárcel? Es una preocupación porque no hay ninguna seguridad. Puede ser que las FARC vuelvan a su condición inicial de volver a las montañas, de retomar las armas, que es el escenario que el país desea que se supere y que se judicialice, se criminalice a todas las expresiones, no solamente de la insurgencia sino también del movimiento social, del movimiento popular. Esas son las cosas que hay que superar, que hay que resolver. Colombia tiene que tener la madurez de encontrar el camino para terminar el conflicto y en unas condiciones distintas atreverse a construir una Colombia en otras condiciones. Yo quiero agregar a todo esto el escenario político que hoy estamos viviendo. Movilizaciones, paros, recordar que recientemente se hizo una gran movilización en Barranca Bermeja defendiendo y exigiendo al gobierno el cumplimiento del plan de modernización de la refinería de Barranca. El Magisterio ya lleva dos semanas en un paro que ha logrado sostener Buenaventura en una expresión de la sociedad, un movimiento cívico, un paro que está diciéndole al gobierno hay que cumplirle a las comunidades. Si no se logra terminar bien el conflicto armado y se profundiza el conflicto social si estamos entrando en un escenario que va a pasar de gris a oscuro. Yo creería que ya las FARC no tienen reversa. Volver a la posibilidad de tomar las armas es un suicidio. Primero político y segundo militar. ¿Cierto? Tercero, que hemos visto con preocupación que no existe una voluntad de los sectores del país de que simplemente no se acuerden. Es un temor muy fuerte. ¿Por qué tienen tanto miedo, tanto miedo, tienen tanto miedo algunos sectores de nuestra sociedad a que se logre implementar los acuerdos de paz? ¿Usted qué hace parte de la Comisión de Paz del Senado? Bueno, yo quiero reiterar que he escuchado en muchas oportunidades a voceros de las FARC decir que esta es una decisión que no van a reversar, que esta es una decisión que tomaron muy madura, muy discutida, de avanzar en terminar el conflicto y exigen del gobierno y de la sociedad colombiana las oportunidades para entrar en un espacio distinto donde haya proyectos productivos para los combatientes pero también condiciones políticas para construir el país sin el uso de las armas, sacar la violencia de la política. A mí me parece que ese es el mensaje central que hay que comprender. La decisión de aportar de manera distinta a la construcción. Pero aquí hay unos sectores que defienden ese estatus quo, lo que han logrado por muchos años, lo que les ha significado poder, lo que les ha significado estar ahí al frente de muchas decisiones que consideran que si se abre la democracia, que si se discute aquí sobre soberanía, que si se permite la participación de la gente, que si se renueva la dirigencia política, que si se abren espacios de mayor transparencia en elecciones, por ejemplo, si hay una reforma política donde el voto electrónico se implemente, donde la financiación sea 100% estatal, haya control de eso, puedan perder poder. Ese es el temor real. Ese es el temor. Y el otro está íntimamente ligado a los intereses que existen sobre los territorios. El conflicto armado tiene una raíz profunda no solamente en el acceso a la tierra, sino también en la riqueza que hay en los territorios y quién sea dueña de esa riqueza. Y lo que se está considerando es que terminar el conflicto pueda generar unas condiciones distintas para que esa riqueza lo consideran quienes habitan en los territorios pueda servir para cambiar las condiciones de miseria, de pobreza, de exclusión, mejorarlas en materia de educación, de salud, de vivienda, de empleo. Y otros que creen que ahí lo que debe darse es solamente el extractivismo como un modelo de acumulación para unos poquitos desconociendo a quienes han habitado en los territorios. Estas discusiones que no se resolvieron en La Habana, que no se van a resolver en ninguna otra parte, se tienen que resolver en Colombia en una apertura distinta a lo que yo llamo una nueva institucionalidad y la discusión sobre democracia real, democracia directa, donde los ciudadanos participen en la construcción de ese país y no una clase política dirigente muy reducida que es la que ha tomado las decisiones históricamente en Colombia. El tema es el castrochavismo. Pues aquí no hay castrochavismo, pero podemos ver en el Chocó los miles y miles de manifestantes que están ahora ondeando la bandera de Panamá, los miles y miles de manifestantes en Buenaventura. Y aquí no hay castrochavismo. Nos han gobernado los mismos hace 200 años. Y tenemos problemas de hambre, de miseria, de exclusión, de injusticia, de todo. ¿Qué tiene de malo? Nuevas posibilidades políticas dentro del país. Y si se implementan los acuerdos de paz, se abran otros espacios para nuevos sectores en nuestra nación. El lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticia.co, nuestro canal aliado. Bueno, la televisión nacional nos ha mostrado los problemas de los enfrentamientos que hay en Venezuela. Una oposición violenta que le prende fuego a un muchacho porque es chavista. Un muchacho que va a participar en un concierto de rock al parque en Bogotá. Lo excluyen por simpatizar con el régimen del presidente Maduro. Y uno ve esas manifestaciones de intolerancia y uno piensa que eso puede ocurrir en Colombia dentro de muy poco tiempo. En el eventual caso que la paz no se logre como debe ser. Y no dirá, si yo digo que es amarillo y aquel sector dice que es verde, corro peligro. La historia reciente de nuestro país evidenció la intolerancia política que dejó miles y miles de muertos y miles y miles de desaparecidos. En los fenómenos sociales de Buenaventura y Chocó nos aterrorizó el director nacional de la policía con esa mirada cuando le preguntaron la protesta de la pacífica hasta que llegó el ESMA y se puso muy bravo. Y yo dije, bueno, dijo que bloquear vías, salir a las calles era una forma de violencia. Creo que dijo así, no recuerdo las palabras textuales, pero entonces ¿dónde protestan la gente? ¿Por qué aplaudimos las protestas de Venezuela y aquí censuramos las protestas en Colombia? ¿Qué concepto tiene usted de estas manifestaciones sociales del Chocó y Buenaventura? Bueno, lo primero que yo me quiero referir, José, es a lo que usted ha planteado. Alguna dirigencia política y unos medios de comunicación han ido construyendo una matriz en la opinión pública de estigmatización al señalar de castrochavista lo que va a ocurrir en Colombia para tener la posibilidad luego de utilizar la violencia. Eso es lo que históricamente ocurre. Primero se marca y luego se le aplica un tratamiento violento. Yo creo que eso hay que superarlo y no se puede seguir permitiendo que se generen esas condiciones de odio y de rechazo a la posibilidad de construir una sociedad distinta. Y lo que viene ocurriendo hoy en Buenaventura, en el Chocó, y está a punto de seguir expresándose en otras partes del país, es el acumulado de un abandono histórico. Es el acumulado de unos programas excluyentes que no tienen en cuenta esas comunidades para generar transformaciones en la vida, sino que consideran que esos territorios solamente son un objeto de riqueza, un objeto donde hay que desarrollar un modelo de acumulación de lo que allí existe. Y yo considero particularmente que esas son maneras de decirle al gobierno y a la dirigencia política desde las comunidades tenemos unas propuestas, nuestra voz debe ser escuchada en la construcción de La Paz, lo que está reclamando Buenaventura son programas de inversión, no se tiene un hospital de segundo nivel, el Chocó tiene todo el abandono histórico, pero tiene una riqueza en sus territorios que es la que no entiende la población de estos territorios porque estando pisando tanta riqueza sus condiciones de vida están tan deterioradas. Esos elementos en nuestro llamado el gobierno debe escucharlos, pero aquí el gobierno lo que hace es inmediatamente autorizar que vaya a la policía, que vaya al ESMAD, un órgano de la policía que está bastante cuestionado por sus comportamientos, valga anotar esta realidad y esa presencia del Estado para reprimir pues genera unas condiciones de violencia, de maltrato, de agresión, de vulneración de derechos humanos, heridos, utilización, desmedida de la fuerza también se está haciendo en estos territorios cuando lo que se está llamando es al diálogo desde varios congresistas, desde la comunidad se está diciendo venga el gobierno instale una mesa, declare la emergencia social, declare una emergencia para estos territorios para que ustedes tengan una mirada distinta y no nos traigan tanta represión y tanta policía. Eso hay que lograr entenderlo. La construcción de paz en los años que terminando el conflicto requiere Colombia una nueva armonía y un nuevo entendimiento pasan también porque esa clase de dirigencia y los que están en el gobierno comprendan que las voces de la comunidad son propuestas para cambiar, para transformar en positivo y no solamente se le debe ver como los enemigos a los que hay que tratarlos por la vía de la fuerza. Cuando usted me dice que es vocero de paz del Senado o hace parte de la Comisión de Paz perdón, uno se pregunta ¿consideran ustedes que estas personas que hacen parte del movimiento social en la zona del Pacífico pudieran eventualmente ser, no sé si se dice la palabra correcta, reclutados por grupos armados y se pueda generar un movimiento masivo armado y violento más adelante? Bueno, yo primero creo que mientras existan las condiciones de exclusión de abandono donde una familia al empezar el día no tenga la comida, no tenga la posibilidad de ir a una escuela el enfermo no pueda ser atendido en salud siempre van a tener como opción primera rebelarse contra ese estado de cosas y yo creo que Colombia lo que está llamando es a que esa no sea la manera de construir el país y que encontremos un camino de entendimiento de diálogo y donde los que están en el gobierno y los que toman las decisiones consideren que esa población también hace parte de la nación y tiene que hacer parte de los programas y de las políticas públicas yo creo que muchos encontrarán en las opciones armadas un camino pero nosotros insistimos desde nuestro trabajo permanente con comunidades no solamente en el Congreso de la República que hay que abrir espacios y brindar las oportunidades para que esa riqueza cambie las condiciones de vida y la opción de las armas desaparezca de la cabeza de todos ellos hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el senador de la Comisión de Paz de lunes a viernes de seis y treinta a siete de la noche y nuestro compromiso es con la verdad las noticias de las seis y treinta y todos somos www.lasnoticias.co nuestro canal aliado Alberto Castilla es senador de la República del Polo Democrático vocero o miembro de la Comisión de Paz del Senado bueno ¿usted dónde es? Yo soy norte santandereano José soy de una región que el país conoce como el Catatumbo y soy nacido en el municipio de Convención esto es en la frontera con Venezuela la zona del Catatumbo una zona madre de muchos conflictos ¿no? El Catatumbo es una región abandonada históricamente una zona de colonización abandonada por el Estado una zona de colonización y en el Catatumbo se podrían identificar todas las condiciones de ese país que se debate entre un conflicto social armado pero también que tiene unas propuestas muy importantes de construcción de región que ha hecho la gente que la comunidad de manera organizada ha logrado sacar adelante y es una región que se niega a quedar sumida en el abandono en la exclusión y que busca hacer parte de esta nación colombiana Usted me ha hablado fuera de micrófono una experiencia del Catatumbo se ha convertido como en un territorio autosuficiente que los peajes los cobran las comunidades hacen el mantenimiento de vidas cuéntenle un poquitico a los televidentes de la región Caribe de Colombia donde llega esta señal cómo es el Catatumbo siempre escuchamos temas de guerra pero a eso me iba a referir José cada vez que alguien en el país escucha Catatumbo relaciona inmediatamente con coca relaciona con guerrilla relaciona con presencia de paramilitares relaciona con todo lo que la región reclama que no sea lo único en lo que se le pueda ubicar la región del Catatumbo tiene una población con unos indicadores por ejemplo el 1% de los muchachos que terminan bachillerato puede ir a la universidad esas son razones las que hay que identificar por qué vive la región en unas precarias condiciones en las que el mundo viene reclamando que debe haber otro tratamiento para este tipo de poblaciones pues y unos poquitos se mantienen en seguir actuando de la misma manera en el Catatumbo por ejemplo hay por cada 5.000 habitantes un médico esas son condiciones que hay que darle la vuelta pero la región donde es muy fuerte el movimiento comunal donde las juntas de acción comunal son históricamente las que han construido escuelas puestos de salud inclusive hubo unos momentos donde asumían el costo de tener un profesor o una profesora y que tiene unas vías terciarias lamentables donde inversiones del Estado han desaparecido no se sabe a dónde fueron a parar esos recursos pero quienes necesitamos las carreteras tomamos una decisión un día y esto es la infraestructura de la comunidad es la infraestructura que necesitamos y se adoptó un mecanismo de solicitar una contribución voluntaria económica para mantener las vías se coloca como en un peaje digamos una valla y todo vehículo y motocicletas contribuyen y las comunidades hacen el mantenimiento de las vías bueno ya tenemos una idea más general de lo que es el Catatumbo y usted quién es realmente usted que de dónde proviene me dijeron que usted era un dirigente campesino es cierto yo soy nacido en el municipio de Convención de una familia de esas que que abundan muchísimo en este país que los padres se separaron que quedó una familia tratando de sobrevivir me he vinculado al movimiento comunal desde muy temprano llegué a ser líder comunal de la Junta de Acción Comunal un hombre que cree firmemente en la articulación de la reclamación del movimiento social con esos espacios de institucionalidad que no es solamente la institucionalidad gubernamental sino la institucionalidad popular también estamos en el Congreso nuestra lucha es por los derechos nuestra lucha es por la plena garantía de derechos porque consideramos que esa es la verdadera construcción de paz en Colombia entonces yo soy un hombre José de la normalidad que mantengo los pies puestos en la tierra que estar en el Congreso no me ha sacado de esta vida me mantiene muy ligado al movimiento social al movimiento campesino que creo que se puede hacer política enmarcada en la ética en la transparencia en la honestidad en la verdad y eso es lo que estamos tratando de llevar como mensaje desde el Congreso de la República muchas gracias senador muchas gracias a usted José y un saludo muy especial a todos los televidentes y bien amigos hasta aquí versión libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche la gente buena en el corazón que de malo tiene que su hijo pueda ir a una universidad que pueda ir de vacaciones que pueda tener un servicio médico óptimo eso no es Castro te avirme yo creo que eso es justicia la gente buena en el corazón esa gente que no quiere que todos tengamos oportunidades hay que buscarla y denunciarla y no votar nunca más por ella hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Caja Copi su caja de compensación familiar presentó versión libre